Muy buenos días tengan todos, yo soy Brandon López de Guatemala y yo me siento bastante orgulloso de haber hecho esto porque soy como, nosotros somos como un reflejo para mucha gente que en realidad buscan lo mejor, buscan tal vez en el lugar en donde están, sufren porque a veces no tienen dinero o algo, entonces buscan un lugar donde tal vez ellos piensan que van a ir a encontrar lo que ellos necesitan para poder ayudar a toda su familia y sí me siento bastante bien, me gusta bastante esta oportunidad que me han dado aquí Diego, Ina, Luis y todos los demás que trabajan con él. Gracias. Bueno pues, en mi caso, si se dieron cuenta cómo era que estaba allá y cómo es que estoy aquí, y este viaje que pudieron ver, les puedo comentar y decir que es como el viaje que todas las mujeres hacen y que algunas deciden tener como, o más bien adoptar ciertas cosas para tratar de ocultarse y evitar ciertos peligros, aunque al final son los mismos para todos, ¿verdad? ahí puede pasar cualquier cosa en el camino. Y bueno, dentro del rodaje y todo lo que hicimos y cada una de las cosas que vimos fue bastante fuerte, nosotros, por lo menos yo nunca me había imaginado salir de mi país en busca de alguna cosa mejor o un estatus económico mejor, entonces al ver a todas las mujeres que eran migrantes de verdad y yo que medio la estaba haciendo, era como, wow, en serio, nunca me imaginé que de verdad pasara todo esto, porque al final del cabo estamos en ese contexto en Guatemala donde las oportunidades son escasas y máximo para la juventud y todo lo que hacen, entonces esa necesidad que buscan para salir, y uno dice, ah, no tendría que ser así y quedarnos todos juntos porque pasa de todo, de todo, de todo, de todo se encuentra uno en todo, todo el camino, y eso. A ver, este es el sentido y todo lo que le corresponde y nos montaña, las personas que están más, que el camino, los de todo el camino, ¿verdad? ¿Cómo están? Gracias por venir a escuchar nuestra palabra. En el fondo de mi corazón tengo que decir esto. No es mentira es verdad y lo digo con todo mi corazón. No es mentira, no es mentira, no es mentira. No es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira. No es mentira, no es mentira, no es mentira. Gracias a todos ustedes, con todo mi corazón se los agradezco.